Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. El 1 de mayo, el día del trabajo. En realidad, supongo que, al igual que ser trabajador, el concepto de la palabra trabajo no para todo el mundo significa lo mismo. Por ejemplo, para un albañil, un agricultor, un minero, un pescador, un carpintero, un transportista, un carnicero, un pastor, un mecánico, un mozo de almacén. O sea, innumerables oficios que supongo que de que llegas de trabajar después de todo el día, el trabajo, los transportes, la rutina diaria, o eso. Tienes ganas de llegar, cenar un poco, pegarte una ducha y irte a morirte para toda la noche. O sea, es lo que te quedan ganas. En realidad, la vida del burro, antiguamente, por decirlo de alguna manera, estar en la cuadra, durmiendo, la paja, comer, tomar fuerzas, irte a trabajar, todo el día de trabajo, en mitad del día te dejan un ratito para comer, reponer fuerzas y eso, pegar otro achuchón por la tarde y eso, llegar otra vez a la cuadra, cenar, acostarte y por la mañana otra vez igual. O sea, esa es la triste vida de quizás una gran mayoría de los habitantes de nuestro planeta. Además, se da la circunstancia que de eso, quien tiene ese trabajo que al menos le hace de ir eso rulando poco a poco, quizás se puede permitir algún caprichito y demás, pues eso, tiene que darle gracias, bueno, cada uno a quien quiera, uno a un Dios, otro a otro, unos al universo, otros, bueno, a la suerte. En realidad, ya digo que hay personas que en realidad la palabra trabajo, bueno, les pone los pelos de punta, sobre todo de que toca el despertador, de que canta el gallo. Sin embargo, hay, bueno, pues una, bueno, quizás también hay muchas personas ya, a uno u otro nivel, que tienen, digamos, trabajos muy cómodos dentro de lo que es el esfuerzo de todos los trabajos que os he mencionado antes. Hay muchos oficios también de palabras, de personas corrientes, por decirlo de alguna manera, a nivel, digamos, posicional en la sociedad, económico y demás, nivel, eso, para sobrevivir más o menos con una casita un poco mejor, con un cochecito un poco mejor, pero en realidad su vida poco difiere de eso, si bien eso, no se pega a los palizones físicos y demás que otras personas se pegan, por ejemplo, hay mucha gente de oficina, por decirlo de alguna manera, mucha gente que teletrabaja con, yo no sé, con temas de ordenadores, hay muchos tipos de oficios que evidentemente siendo, digamos, dentro de, eso, del común de los mortales, pues son más suaves y, bueno, quizás no le temes tanto a ir al otro día a trabajar, aunque en todos los trabajos, digamos, de pobre, por decirlo de alguna manera, pues eso, siempre tiene, eso, alguien que te jode o algo que te jode, si no, de una manera es de otra, y si no es el esfuerzo físico es mental y si no es, bueno, ya sabéis que hay muchas formas de eso, de sufrir en el trabajo. Luego están las personas que, eso, tienen un nivel de vida, digamos, digamos ya superior, tienen trabajos más dulces, por ejemplo, hay muchos artistas a todos los niveles, que supongo que la gran mayoría están haciendo lo que les gusta hacer, además, seguro que les ayuda a hacer otras cosas que les gustan por eso, porque su economía está muy bien. Y luego, pues, bueno, están los, los sueldos, los trabajos con sueldos o, bueno, beneficios, por decirlo de alguna manera, estratorféricos, que los ponen, digamos, a muchas, bueno, a un pequeño grupo de personas, quizás en todo el mundo, a un nivel estratorférico, por encima de, digamos, del común de los mortales. Y luego están eso, los que mandan de verdad que el dinero, eso, lo fabrican ellos, dan el precio, digamos, o el valor que quieren al dinero en cada momento, que si sube esto, que si baja esto, que si ahora me debes tanto, pero ahora ya me debes más todavía, o sea, usura pura y dura como, eso, la mafia italiana cuenta en las historias, eso por decirlo de alguna manera, aunque mafia, eso. ¿Quién dice que Al Capone, en lugar de ser detenido, lo que hizo, no fue eso, infiltrarse en el gobierno, al menos sus ideas, porque al final, quizás la forma de operar de todos los gobiernos, bueno, no dista mucho de eso, eso sí, como firman los papeles para ellos, es legal lo que hacen, tú haces esto, apagar, no, el otro ha hecho eso, no, pero eso somos nosotros, como ahora, pues todas estas leyes que están sacando, que, bueno, los pecados de los políticos, los pecados económicos, que eso, los trapicheos y demás, pues bueno, no van a estar tan penados, o sea, la pena que les puede caer si hay corrupción económica y es un gobernante, un político, pues no es tan grande, ya es más pequeña. Ya digo, son a puntillos, muchachos, en realidad, daros cuenta que el libro, el Tao de King, el libro de los sabios, ese libro, pues bueno, en realidad recomendaba al gobernante sabio, o sea, señalaba al gobernante sabio como aquel que sabe, bueno, digamos, llenar la panza de su pueblo, tenerlos contentos con la panza llena, con seguridad, sin darles más allá, o sea, sin darles más sueños, por decirlo de alguna manera, pero en realidad el gobernante de hoy en día, los gobernantes de hoy en día han retorcido esa idea y han dicho, bueno, para que, para asegurarnos más, vamos a hacer que, para tener la panza medio llena, te tengas eso, que quitar de vivir, o sea, la vida del burro, como he mencionado antes. Además, pues eso, nos entretienen, o sea, el poder está en la arena, como decían los antiguos emperadores romanos y tantas otras historias, nos entretienen, como a los niños chicos de que los metes en el parquecito y les das cuatro juguetes y mientras tú estás a lo tuyo, pues, nos entretienen y nos separan a la vez partidos, equipos, colores, sexos, gustos, eso, a gustos, colores, todo para que la sociedad, pues eso, esté hecha a pequeños grupitos y cada uno a lo suyo, no a lo que interesa de verdad. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, daros cuenta, voy a poneros un ejemplo, una empresa grande, una gran empresa de aquí de España, los datos para que veáis más o menos de qué os hablo. Por ejemplo, en el tema de hombres, mujeres, que es normal que haya discrepancias, haya problemas, porque es un mundo que llevamos, digamos, un poco abierto de verdad, apenas unos años. Siempre va a haber diferencias entre trabajadores de todas las, digamos, circunstancias, porque aunque parece que luego en cada empresa, aunque todos tengan las nóminas iguales, algunos tienen otros incentivos, por un lado, por otro, sean mujeres o sean hombres. O sea, hay muchas historias de todo esto que he de mencionar, pero a lo que voy es daros cuenta, por ejemplo, lo que os estoy diciendo de eso, de entretenernos y separarnos, a los hombres y a las mujeres en el tema del trabajo. Que, bueno, las mujeres por el mismo trabajo perciben un salario mínimo. En realidad el problema no está ahí. El problema está en que nos hacen de que ese sea el problema. Cuando, por ejemplo, la empresa que os voy a decir, Inditex, que ya sabéis que es un... Bueno, está Zara, está Puran Bear, bueno, hay un montón de tiendas, Estradivario, bueno, hay un montón de tiendas o nombres de tiendas que pertenecen, digamos, a esta empresa, Inditex, y daros cuenta que tiene más de 165.000 trabajadores. Un sueldo dentro de eso, de la gente pobre, más o menos dicen que están en torno a los 20, 22.000 euros, más o menos lo que se dice que ganan. No sé si todo el mundo, si todos los trabajadores ganan igual, pero supongo que quizás una media de unos 20.000 euros, aparte de los peces gordos, evidentemente, pues los trabajadores normales pueden generar al año, daros cuenta que entre todos pueden, sumando sus sueños, sus sueldos, pueden generar unos 3.000 y pico millones, 3.000, 3.500 millones de euros. 165.000 personas pueden ganar eso al año. Sin embargo, este último año, en el 2022, la empresa, o sea, un reducido, muy reducido, número de personas, se ha embolsado 4.000, más de 4.100 millones. O sea, apenas un puñado de personas han ganado mucho más que 165.000 personas. Ahí es donde está la verdadera diferencia a salvar. Luego seguramente que no tendríamos ningún problema. Evidentemente, ya digo, si cada uno va para su bolsa, cada uno lo que busca en su trabajo es eso, ascender para lo que él, de lo que esa persona se quejaba antes, es que el que está por encima de mí me pisa, y es que me dice, y es que gana más que yo, y es que, o sea, es lo que quiere, no es que se baje a él, es lo que quiere subir y que el otro baje para hacerle lo mismo, o peor, o sea, el problema está en eso. Las personas lo que queremos es que haya, nos han enseñado, la educación que nos han dado es en la competencia, en el enfrentamiento, en el a ver cómo yo soy más, gano más, estoy en un puesto más, eso, a nivel de los escalones bajos de la sociedad, los altos, evidentemente, ni siquiera los más afortunados en los negocios llegan quizá a, bueno, ni siquiera a conocer esas esferas, por decirlo de alguna manera. Ya digo que la palabra trabajo, trabajador, trabajadora, quizá no es lo mismo para todo el mundo, quizá lo que hay que tener en cuenta es que si todos trabajáramos de verdad por un mundo suficiente para todos de lo necesario, seguramente que todos tendríamos eso, abundancia en todo lo necesario, tendríamos todo vivienda, tendríamos todo nuestro cochecito, no nos faltaría energía, todo bien, eso, administrado de verdad, con cabeza, educando a las personas desde que son pequeñitas en cosas importantes como esas, a cómo generar energía, a cómo mantener el medio ambiente y eso, no solo a nivel de lo que nos rodea, sino el medio ambiente es todo, incluso las personas formamos parte del medio ambiente, somos parte de la naturaleza, aunque nos queramos apartar de ella y eso, y destruirla, somos parte de ella. Ya digo que, muchachos, como canto en mi cancioncilla, ya sabéis que hemos subido hace poco en Macapeta Música el primer videoclip de la primera canción del álbum de Macapeta y el Primo, ese hilo que nos une. Somos uno, es ese grito que nadie puede callar y es la llave de esa reja invisible carcelera de mi amiga Libertad. Esas son unas trofillas de eso, de la canción. Si todos vamos a una, si todos vamos por el bien común y no queremos eso, aprovecharnos de los demás a ningún nivel, simplemente que todos tengamos, de que todos tienen eso, en abundancia, todo hay comida en abundancia, siempre ya digo, con respeto por eso, porque siga habiéndola y da ahí de todo, lo necesario, porque todos trabajamos, hacemos nuestro trabajo por ello. Quizás los problemas del mundo hayan desaparecido, seamos como eso, como la marabunta, pequeñitos cada uno, pero eso, gigantescos, como las gotitas y el mar. Ya sabéis muchachos, un abrazo a, bueno, a todos los trabajadores y trabajadoras, tal cual, creo que entendemos la mayoría y eso, que somos uno y que soy otro tú.